El delantero brasileño del Flamengo, Gabriel Barbosa, Gabigol, aceptó pagar una en una audiencia telemática. La justicia de Sao Paulo aceptó el acuerdo alcanzado entre Gabigol y la Fiscalía a través del cual el exjugador del Santos y el Inter de Milán El Ariete fue detenido en la madrugada del pasado 14 de marzo en una velada con otras 150 personas. E.N. Esa operación también fue conducido a comisaría el popular cantante de fan que me seguí. En una entrevista que concedió al programa de televisión Fantástico, Gabigol, explicó que, reconozco que me faltó sensibilidad, pero... Música 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 Música